Te amaré Y si acaso se te escapa un sueño Rescataré por ti y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más color Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti El aplauso para ustedes, el aplauso, el aplauso, muchas gracias Caminaré Donde vayas Cada luna de la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré La ternura De tus manos en mis manos llenas De sutil gotas de amor Y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más color Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti Yo sin ti Yo sin ti mi mundo es Distinto al de ayer Distinto al de ayer Sin ti Sin ti